Bueno, vamos a full con esto. Bueno, hablamos. Primero, ¿por qué está tan roto el georgiano? Tiene varias cosas rotas. Primero que empieza con una mula, con lo cual ya te ahorras un extra de madera y solamente necesitas construir un edificio, que puede ser... que va a ser el molino, básicamente. Después, las iglesias proveen 10% más de economía, básicamente. 8 en un radio de 8 tiles, que es bastante. Con lo cual, con 3 iglesias ya deberías cubrir un poco tu base. Y además también, bueno, podés guardar, sirven para eso. Así que esto es un bonus económico muy fuerte que se activa en castillos. Tercero, las unidades y los edificios reciben menos daño cuando peleás desde la colina, desde arriba de la colina. Esto es un bonus tremendo a la hora de tomar peleas. Y después la caballería se cura la vida. Esto es espectacular también. Es caballería completa. O sea, seas, scouts, monaspa, jinetes... Toda la caballería se cura, desde feudal en adelante. Enorme. Y después tenemos unidad única al monaspa. Ya vamos a hablar del monaspa. Y después, como mejoras, no son muy relevantes las tecnologías únicas. Realmente, sí sirve, pero sirve más para el Imperial Late Game. La mejora de Ausnari sirve porque todo tu army de caballería toma menos pop, con lo cual podés tener más. Y después los edificios de defensivo, más dos de rango. Y que las torres disparan más flechas y le pegan a varias unidades. Tampoco es la gran cosa. Las tecnologías no son wow. Sirven más para el Late Game que otra cosa. O para alguna, por ejemplo, la de las torres es más situacional que otra cosa. Después, Team Bonus. Reparar cuesta menos. Esto es bastante bueno. Es un bonus bueno. Sobre todo te pullean o vos pulleas. Es muy bueno. Ahora vamos al árbol. Tiene artillero. O sea, una arquería bastante mala, ¿no? Pero tiene artillero. Una infantería bastante buena. Fíjense, esto, la herrería, todo menos la defensa tiene. Pero el artillero va acá. No es una gran cifra de arquería. Pero también puede jugar guerrilla. Si bien le falta la última mejora, es una forma de mezclar algo de trash. Y no gastarse todo el oro monaspas. Pero tienen brazer. Le falta la última de flecha. Así que la guerrilla también le duele eso. Es una arquería mala en general. No es mediocre para abajo, diría. Mala. Infantería es buena. Full mejoras. Tiene buenos alabarderos. Tiene hasta campeones, gambesons. Con lo cual buena infantería. Siempre está disponible. Pero en donde se lucen es en la caballería. Si bien tienen usher, caballero, o jamantrip y pureza. Ganadería y pureza. No tienen camellos. No tienen paladín. Pero, ¿por qué no tienen eso? Porque tienen el monaspa. Ahora ya llegamos. Un taller, diría que no es bueno porque le falta el cañón. Si tuviera cañón sería demasiado. Ya la sirve, obviamente. La herrería ya la vimos. En agua no es buena. Aunque se puede jugar entre la teche de las torres y fastfires y galeones. Se puede jugar, pero hay muchas mejores en agua. Una universidad bastante completa. Y bueno, el monaspa. ¿Qué tiene bueno el monaspa? Básicamente, imagínense al monaspa como si son pocos, es una unidad común. Si son muchos, es como si fueras un lituano con reliquias. ¿Se entiende? A medida que vas juntando y maciando los monaspas, van agregando ataque. Entonces, si vos tenés 20 monaspas, te agregás 4 de ataque, básicamente. Y cada 5, creo que la cuenta es cada 5 más 1 de ataque. Entonces, por eso digo, es como un lituano con reliquias. Pero algo mucho más fácil. Las reliquias el lituano las tiene que lograr recoger y levantar. Con lo cual, acá, con el monaspa no necesitas eso. En monaspa simplemente juntás un par y ya automáticamente, si están cerca todos, aumenta el ataque. Con lo cual, es enorme eso. Después, un monasterio bueno. Tiene redención, tiene letra de imprenta, tiene que salva a Tottenham, tiene que todo. Con lo cual, bueno, no tiene iluminación que duele. Pero bueno. Así que bueno, eso es un poco el georgiano. Bueno, vamos ahora a jugar un partido en vivo. Ranked contra... Vamos a verlo contra un elo no bajo, ni muy alto. Simplemente para que vean. La idea no es matarlo rápido. La idea es que el partido llegue a castillos tarde. Por lo menos. Por lo ideal. Para que vean el monasco en acción también. Así que bueno. Tenemos Maquiavelo con Tártaro. Bueno, vamos a jugar una apertura de feudal tranquila. Acá no tengo el mod de la mula. Hay un mod de la mula que está buenísimo. Le voy a mostrar cómo abrir rápido Scouts. Y cómo seguir. Cómo seguir a castillos. Cómo continúa el partido. La puse en su lugar en la mula. Bueno, vamos a mandar 7 a ovejas. En realidad podemos mandar 6. Vamos a hacerlo con 6. 6 a ovejas. Después 1 al java. Ya conseguimos las ovejas. 6 a ovejas y después vamos directo al javali. Lo ideal es lubear los ciervos también. Eso ayuda mucho. Recuerden tratar de lubear lo máximo que puedan los ciervos. Si bien ya sé que no es fácil lubear los 3. Te bustea la eco. Y es importante para después tener un feudal. Un inicio de feudal bastante prolijo. Y sin problemas. Bueno, entonces. 6 a ovejas. Después nos traemos el java. Lubeamos el java. 1 solo a madera cuando nos damos. Matamos el java y ahora mandamos más a javali. Estamos buscando los ciervos que están acá. Así que ya los voy a lubear. Ya tenemos todas las ovejas. Seguimos escauteando un poco más. Controlamos un poco. Vemos un poco el mapa. Tenemos el oro muy adelante. El resto del mapa es muy bueno. A ver, vuelo oro. Y ahora sí. Empezamos a lubear ciervos. Acá lo voy a hacer lubeando 2. Para que vean. Que no es necesario lubearse todo. Pero sí es importante. Mirenlo. Esta madera es un bolvazo. O lo hago lubeando 1. Que no es fácil lubearse 1. No requiere mucha magia. Si ven que se puede hacer lubeando 1. Pero no. Repercute el inicio de feudal. Y vamos a tener un inicio de feudal mucho más choto. Así que eso tenganlo en cuenta a la hora de lubear. Bueno, ahora mandamos solo 1 a vallas. Recuerden que fue 6 ovejas, 1 madera y después todo jabalí. Todo jabalí. Vamos a meter el molino. Este es el edificio con el que necesitamos para lubear. Solo mandamos 1. Listo, ahora vamos a escautear. Y ahora todos seguimos mandando todo abajo del TC. Todo abajo del TC. Vamos a escautear al enemigo. Puedo no hacer telar si huido rápido. Esto vamos a hacer un 17 pop. Deberíamos... Ya lo encontramos prácticamente. Podemos hacer 17 pop sin telar. Eh, con telar. Vamos a hacer el telar. Por las dudas. Siempre viene bien. Háganlo. No sean boludos que después se olvidan. Y capaz pierdan al dianos. Está por acá porque tiene el oro de 4. Pero... 17 pop con telar. O 18 pop. Inclusive se puede hacer un poquito más rápido. Pero... Pero lo estamos haciéndolo apto para todo público también. Ahora vamos a mandar 2 más a vallas. Ahí encontramos al enemigo. Y vamos a mandar más. Bueno, no. Tomá, tomá. Vamos a ver. No le quiero robar nada. Bueno, lo escauteamos. Puede ser que habrá arqueros porque no tiene nada en vallas. Y ya organizamos la eco como para... Estar de casa. Cuartel. Y ya... Llegar a feudal con un 17 pop. El telar ayuda. Podemos haber hecho 18 pop sin telar. Pero lo estoy mostrando con la idea de hilo bajo. Entonces no quiero... No quiero después que me buteen. Porque los muestros sin telar. Y después les matan 3 al diablo. Recordemos que podemos pelear. Total, después en feudal se nos cura el scout. Y a él no. Entonces si peleamos... Es muy bueno eso. Porque nuestro scout se regenera la vida. Y el de él no. Bueno, acá no sé. Se durmió la siesta el enemigo. Pierde el scout. Ahora el nuestro se va a curar. Llegamos a feudal. Vamos a meter... Ni bien podamos el establo. Y vamos a meter ni bien podamos también el hacha. Lancero todavía no. Porque queremos scoutear a ver si... Si va a scouts o qué. Todavía no veo... No vemos aldeanos en oro. No vemos aldeanos en ningún lado. El hacha. A ver... Vamos a ver si tiene gente en vallas. No tiene. No sabemos qué está haciendo el enemigo. No tenemos ni la más puta idea. Qué está haciendo el enemigo. Que nos preocupa un poco. Porque no hay minuto y todavía no llega... No llega feudal. Bueno. Se vuelve acá. Y qué más. Fíjense cómo la vida va subiendo. Lentamente pero sube. Acá le recomiendo hacer collera. Si el enemigo no nos va muy agresivo. Así empezamos a granquear con... Con las mejores granjas. Ya está en 26 la vida. Empezamos a granquear. Hay que hacer una casa. No se duerman. Al lado. O sea, es una mala casa la ubicación. Pero bueno. Bueno. El enemigo decidió no piar. Con un cumpleaños. Y bueno. Vamos a tratar de hacer daño con los scouts. A ver. Va a estar todo boleado probablemente. Salvo las vallas. Usen los scouts. Por más que mientras que no los pierdan está bien. Porque le da vida. Regenan la vida. Por eso. Así que. Usen los scouts sin miedo. Traten de tradear. Como ya para molestarlos. Sigamos granqueando. Tenemos full mejor allá. Tanto el hacha. Como la collera. Y ahora bueno. Acá es. Obviamente la estrategia. Todavía no vemos el poder del georgiano. Pero. Es simplemente. Adaptarse a lo que hace el rival. Si ven. Si ven arquería. Pueden meter arquería defensiva. Como para defenderse. Ahí vemos arquería. Debería tener arquería en oro. Vamos a ver si los tiene. Tiene el dianos en oro. Ya salimos. Ahí ya. Seguimos granqueando. Ya tenemos el oro afuera. Lo vamos a tomar en un rato. Cuando lo necesitemos. Seguimos scouteando. A ver que más hace. Ya cuando tengamos 13 granjas. Podemos empezar a mandar a oro. Voy a mostrar solo con scouts. No voy a jugar un sudar agresivo ni nada. Simplemente. 4 scouts. Podemos hacer más. De hecho. Hagamos un par más. Y aprovechemos. Que se vea bien el bonus de los scouts. Ay. Como me pinchó justo el que estaba muerto. Ahí traeríamos otro. Lástima que justo murió el de poca vida. Vamos goleando lentamente. Acá no hay ningún riesgo. El riesgo es cuando se mueva con arqueros. Claramente. Está yendo doble arquería. Bueno. Acá. Teniendo en cuenta que. Tenemos el oro adelante. Y no acá. Porque acá. Imagínense. Si tuviéramos el oro atrás. Nos goleamos acá. Y ya. No hay ningún riesgo. Pero teniendo en cuenta que el enemigo. Está yendo doble arquería. Y. Tenemos el oro. En una posición bastante fea. Yo diría. Que lo que es conveniente. Vamos a matarle también el lancero. Y. Y bueno. Le pegamos acá un poco al. En la eco. Un par de guerrillas. El número. Así. Para defenderse. Es 5. Necesitamos más de 5. Recuerden que le matamos al scout. Acá nos vamos goleando ya. Así. Ya sabemos que no hay ningún riesgo. Ni siquiera vamos a meter. La flecha acá. Para nada. Pero si. Podríamos meter un. Un mercadito. Como para. Copiar pronto. Una guerrilla más. Y creo que nos defendemos. Quiero ver si tiene. Si tiene herrería. Vamos. Vamos a necesitar capas más. De una. Se extendió un poco el feudal. A pesar. Ahí. Ahí podría haberme criado. Y le mataba al lancero. No podemos meter un nuevo maderero. Vamos a necesitar la flecha. Y ahora. Cuando podamos. Hacemos. La herrería. Hasta acá. No. No la hacemos. No necesitamos herrería. Nos mostró. No tiene ni flecha. No tiene nada. Así que podemos llegar a meter un mercado. Y pronto ya ojeamos. Cinco es el número. Recuerda. No hagamos más de cinco. Es simplemente defensivo por el mapa. Por si nos venía. Hubiese sido muy malo. Al menos estamos defendiendo al oro acá. Y. Tiene flecha. Ahí metió flecha. Vamos a meter. Guardia Urbana. Con guardia Urbana. Con guardia Urbana. Y comprar un poquito de comida. Ya deberíamos. Sniper. Y. Es una. Es una. Es una. Bueno. Podemos. Ahí está. Confiamos sin meter la piedra. Podemos meter triple TC. Acá. Bueno. Acá es la pregunta. No. Triple TC. O ya apuntar piedra. Depende. Va a depender primero. Ahora sí necesitamos la herrería. Porque se está moviendo. Y esto. Tenemos que sobrevivir a este ataque. Vamos a necesitar la flecha. Compramos un poco de tiempo. Digo. Depende. Porque si tuviéramos. Una SIV. Que nos beneficie el Monaspa directo. Entonces Monaspa. Si no. Diría. Triple TC. Un test en la piedra. Otro. En otro oro. Si es posible. En el oro acá. Por ejemplo. Acá tenemos que comprar tiempo. Ahí con la flecha podemos pelear. Basta la salida de Rilla. No necesitamos más. Y ahora sí. Podemos. Vamos a detener esto. Vamos a rellear de vuelta. Mientras. Ahora lo queremos matar. Recuerden eso. No lo quiero matar, boludo. Porque si no. Acaba el tutorial. Espero que no tire. Fíjense. Llegamos al castillo. TC. TC. Iglesia. Iglesia. Ahí va. El hacha. El hacha. Estoy. No lo estoy atacando. Ni. Ni nada. Mira que bien me viene esto. Me viene bien. Me viene bien esto. Me dice el programa de partidas. Bueno. Iglesia se enfila. Es. Y nada. Aquí es un partido normal de boomeo. Ahí es donde boomeamos. Empezamos a juntar reliquias. vamos a meter una iglesia acá también tres iglesias es el número estoy mostrando el bumeo normal como es básicamente con esta siv ahora ni bien podamos cuando suba el TC metemos la carretilla juntamos las reliquias acá las estoy juntando simplemente porque el enemigo está en la B y no necesitamos defendernos mucho vamos a apuntar todas las iglesias todas las reliquias que podamos y vamos mirando fíjense que de esta forma básicamente toda la economía está está protegida está busteada protegida lo que si podemos empezar a hacer es alguna mejora más depende como venga de vuelta el partido todo depende bueno ahí le entramos acá está buñando el pibe así que está buena tenemos todas las mejoras que podamos todas sirven acá está jugando SEA perfecto el SEA es muy bueno justamente contra esto entonces acá lo que podemos hacer es jugar guerrilla defensiva o vamos a ir directo a Monalfa ya tenemos casi la piedra entonces vamos a meter un cartillo acá vamos guerrilla elite también jugamos monaspa guerrilla las reliquias las podemos poner en distintas ubicaciones ahora sigamos voleándonos así no nos puede reiviar y entrar por cualquier lado empecemos con las mejoras también bueno parece que metió balística no cualquier intención de meter balística vamos a cambiar ahí tenemos el castillo vamos a ir metiendo las mejoras pertinentes hacer una de las reliquias no lo estoy atacando ni matando para que se vea bien la pertinencia tengo mucho en oro un par de guerrilla siempre vienen bien podemos de hecho hacer la universidad para defendernos de los SEA eso es lo más importante de todo terminar de cautear el mapa bien bueno tiene toda la pinta que viene por acá así que vamos a mudarnos con la red está metiendo un taller podemos defendernos doble guerrilla y monaspa quiero mostrarles acá el poder de los monaspas que eso es lo importante vamos a juntar mucho monaspa ya tenemos otro castillo un poco arregado este castillo vamos a dejarlo pujear che vamos a dejar que puje así les muestro bien el poder monaspero si no no tiene gracia de hecho la guerrilla no la pienso usar vamos a hacer solo monaspa pareja que tiene chance él le dice debo estar ganando bueno una iglesia acá también recuerden cada lugar nuevo que van pongan que tienen que mueven la eco o tienen eco pongan iglesia es muy importante eso justo los monaspas son malos contra unidades contra seas digo deja de simplemente molestarlo ah no estoy haciendo de este voy a hacer ganadería ahí bueno fíjense tengo 21 monaspa y ya tenemos más 3 de ataque vamos a seguir juntando bueno vamos a limpiarlo ahora ya le dimos bastante changui no tiene arma encima tiene re poco cada lugar que se pueda metemos una iglesia y acá el poder de los monaspas justamente vamos a atacar y barrer les quiero mostrar cómo bajan el edificio los monaspas esto es muy importante fíjense tengo 12 más 4 bueno dice el más 1 mira como baja el castillo este 27 monaspas de castillos bueno para que tiene tiene mucho mucho océano no me va el canchero todavía vamos a juntar más nos falta más cuando queramos hacemos otro castillo nos está faltando vamos a seguir juntando monaspas está faltando piedra acá está la razón por la cual vamos a seguir juntando monaspas y les voy a mostrar cómo tumbamos toda la base enemiga económicamente le sacamos una guasada ya no ya quedan por por encerados 30 monaspas 12 más 6 4 6 8 7 7 9 9 10 10 12 12 12 12 13 13 14 14 15 14 no voy a llegar a imperial les quiero mostrar directamente cómo le poder borrar el enemigo con 40 monaspas y quiero barrer toda la base o directo al castillo con 40 monas un monaspa ahí me agarro el coso un par de monaspas para mayor al océano bueno fíjense como el castillo baja como cae con solo monaspas fíjense esto porque es tan fuerte porque además de que el ataque le aumenta contra edificios monaspas de castillos de la edad de los castillos matando castillos que es algo imposible en la edad de los castillos y ni hablar los tc es como caen pero bueno este era un poco porque no quiero ganar porque les estaba mostrando como son los los georgianos con las iglesias bonificando la eco los castillos con los monaspas zarpados fíjense que es 12 más 6 y le bajé un castillo en la de los castillos no necesitas integridad es demasiado es si voy y mato el tc este tc lo desintegro en segundos diría no llego al minuto lo bajo antes mando 25 monaspas y en menos de un minuto cada un tc acá ni hablar si mando los 40 no que tenía acá pero con 40 bajé menos de un minuto un castillo es tremendamente fuerte el monaspa no sólo contra edificios contra todo o sea si el sea lo cantería el sea en masa mata monaspas pero puedes hacer guerrilla en castillos y después inclusive en imperial sirve la guerrilla si bien le falta la última armadura sigue siendo muy sólida la guerrilla porque de la actilera no no se beneficia casi la guerrilla muy poco entonces no le duele no tener la actilera así le duele la defensa pero se la banca o sea es una buena forma de meter más unidades inclusive se hace también tenés parte antáctico si le duele la actilera ahí y le duele también esto pero es una arquería que como dije mediocre para bajos mala pero al menos para ser guerrilla sirve mejor tener tener bracer ayuda para absorber el daño y que los monaspas después destruyan todo así que es así es así el monaspa está completamente roto hace rato estamos esperando que lo nerfeen porque no puede ser que una unidad pueda correr tanto pegar tanto en melee o sea la única debilidad que tiene monaspa son las flechas si ven el monaspa tiene 2 de pierce básico más 2 que uno le puede agregar 4 al igual que un jinete con lo cual está bien es bastante al igual que un caballero pero el paladín tiene tres eso es importante en cambio el monaspa de élite se quedan dos por eso digo es un poquito peor que un paladín en flecha contra flecha es básicamente recuerdan el leitis el leitis tiene uno de pierce y el y el delit tiene uno de pierce entonces el leitis si sufre más el monaspa no tanto porque si le falta uno más de que que tiene el paladín pero igual o sea compensa si poder reiviar y además de reiviar destruirse edificios directamente reiviarse un tc enemigo con con 20 y no es que guarese y listo y sobrevive en los aldeanos no le necesita mandar ejército porque si no le tumbas el tc imagínate 20 20 monaspas de élite te destruyen un tc en segundos también yo fui como monaspa de castillos imagínense 20 monaspa de élite con full mejoras porque el monaspa como vimos todavía puedes agregar más 2 de ataque todavía y puedes agregar también la defensa con lo cual se va es ridículo es completamente este esta unidad está rota por donde se vea y además es una cif que tenés ganadería entonces puedes escaparte tenés pureza obviamente entonces falta algún nerf acá para sobre todo el monaspa primero después podemos hablar de los bonos económicos de los bonos que tiene la cif que son muy buenos también pero les hay que hay que nerfear monaspa sinceramente si bien se ha sido un poquito nerfeado no fue suficiente le falta le falta y bastante así que bueno eso es un poco la estrategia y cómo jugar con georgianos pero que les haya gustado y les sirva traten de no usar mucho por favor un abrazo